Pues bueno amigos, pues estamos aquí en un juego más de Teams, 1500 puntos Y pues bueno, pensé que esta partida la iba a ganar Tenía un jugador enfrente de mí, el señor Zaitk Zaitk, 20.000 con 1736 puntos Yo apenas ando por los 1633 Y pues los de al lado no eran tan novatos, tenían 1682 El señor Gerson De Corea del Sur Mi compañero, iraní Y Michael Michael, este, 98478932 El que es este, estadounidense Y pues bueno Pues dije voy a tener buen aliado, buenos consejos Cuando yo soy el que, el que tiene más elo que el de enfrente Pues yo le trato de dar consejos Pero bueno Avanza el de, de peón de rey Y Gerson peón de dama Y pues yo también saco peón Peón de, peón de rey Y ahí pues empieza la, la asimetría El verde no hace eso Eh, saca la dama Zaitk Y desarrolla ese peón Gerson para Para Pues bueno Para fianchetar Yo le ataco de una vez el El fiancheto Me atacan Y pues bueno Ahí le meten jaque Eh, se cubren Y pues bueno Yo le capturo ahí Y pues bueno Ahí Me apunta con la dama Este Pues bueno Ahí Todos esos movimientos Me los había Eh Señalado por las flechitas Y pues yo dije Pues sí, es buen ataque Pero realmente no No lo hizo Ahí Se cubre Y yo aquí Aquí me dice Aquí me dice Saed Que Que me fuera Hacia acá Pero yo creo Que lo que debí Haber hecho Fue Este Regresarme aquí Regresarme aquí Porque Porque bueno Creo que Mi compañero Se vio muy Aborazado Y yo realmente Sí andaba Viendo De riojito Al verde Que me Andaba Ahí Queriendo Este Amenazar De un mate Pero bueno Mi compañero Me dice Pues Ponte ahí Para comerle Su torre Me dan Jaque El rojo Pues hace Esa jugada Pero lo único Que tiene que hacer El azul Es cubrir Mi regreso Y a mí Me dan Mate Y Pues Por ahí Por el chat Me dice I'm sorry Este Y Me dice Pues agradable Pues ni modo No se pudo Gerson dice Jeje Y pues Yo nada más Le digo No pues Perdóname A mí Y me Sí no la vi Pero bueno Sí hombre Teníamos nosotros Un mate Pero Es que ahí Realmente Bueno No sé Yo creo que ahí En vez de En vez de Pedirme Sí o no Amiguitos En vez de Pedirme Que Que me comiera Esta pieza Ahora Ya veo El mate Ahora que Ya estoy Analizando Lo de Días Era Aquí Jaque Pongan Ustedes Que Este ve Así Ajá Esa era La jugada Correcta Dar Darle Yo Jaque Pues bueno Amiguitos Pues Esa era la jugada Que tenía que yo hacer Y a mí me señaló Este Me señaló Vete a comer Al alfil No 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 Debía yo dar Jaque Y él Remataba Dando jaque Pero bueno Ni modo Amiguitos Espero que este juego De Teams De 1500 Les ha Agradado Saludos Agradecimientos 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 Agradecimientos